Un aparatoso hecho de tránsito se registró este miércoles por la mañana en el Boulevard Guadiana, mismo que fue ocasionado por un derrame de grasa animal procedente de un contenedor de basura. Los afectados son los ocupantes de una camioneta Toyota Tacoma que circulaba por la lateral poniente del Boulevard Guadiana cuando al momento de tomar el retorno que sirve también para incorporarse a la avenida Lasalle, su conductor, un hombre de unos 35 años de edad, perdió el control, lo que hizo que la camioneta diera al menos una voltereta y terminara sobre su costado derecho. Por fortuna, él salió ileso y sus dos acompañantes mujeres sufrieron golpes que no son de riesgo para su vida, aunque la camioneta resultó en pérdida total. Es de apuntar que según le confirmó a las propias autoridades, el derrame de una sustancia que provenía de un contenedor de basura ubicado en el interior de un centro comercial contiguo fue lo que le hizo descontrolarse y sufrir el aparatoso hecho de tránsito, por lo que en las investigaciones correspondientes se inscribió dicho factor entre las posibles causas, por lo que la responsabilidad en su momento será establecida por el agente del Ministerio Público. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.